En las últimas horas se recibió el reporte por parte de las autoridades del Centro Penitenciario de Provenida Atlántida sobre una riña que se suscitó entre privados de libertad, dejando como resultado una persona herida con arma blanca que corresponde al nombre de Juan Ángel Pineda, mismo que fue auxiliado de emergencia por el personal médico asignado al establecimiento, quienes manifestaron que fuera trasladado al hospital regional de esa misma localidad. Por su parte, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario han girado instrucciones para que se realicen las investigaciones del caso y poder identificar cuál fue el motivo del hecho.